Antes de empezar con este vídeo, os pediría que dejéis vuestro like, vamos a intentar llegar a los 400 likes para tener más tutoriales de estos, así que nada, un saludo a todos y nos vemos ahora Bueno pues, estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer la... este de potencias automáticas que me pedisteis en el vídeo anterior, ¿vale? Voy a quitarme esto de aquí porque no es necesario y como veis, bueno, pues esto sí funciona, ¿no? Aquí tengo awkward potion porque... aquí y tal, bueno, ya le he echado esto, ¿vale? Entonces yo qué sé, vosotros imaginaros que queréis hacer pociones de fuerza, ¿vale? Pues lo dais aquí, si ya queréis hacer splash lo dais aquí y si queréis hacer nivel 2 lo hacéis aquí, ¿vale? Entonces aquí veis como ya se va haciendo la poción de fuerza, aquí ya ha pasado todo esto Y bueno, muchos en el vídeo de survival me pedisteis cómo se hacía, ¿no? Como veis, yo he hecho una decoración así extraña, no sé, a mí me gusta, bueno, aquí me ha quedado esto así, pero bueno, no, esto no Así, ¿veis? A mí me mola cómo queda, pero bueno, se puede mejorar, ¿no? Obviamente si tuviese aquí un mundo survival no lo dejaría así, ¿vale? Haría algo más, por ejemplo, pues aquí no sé... aquí está bien, lo que pasa es que bueno, por aquí alrededor, ¿no? Por ejemplo, pues pondría de esto, ¿no? Yo qué sé, lo haría más bonito, pero... Bueno, yo qué sé, llevo aquí un buen rato, bueno, un buen rato tampoco, llevo 10 minutos así decorando, ¿no? Y yo qué sé, esto es lo que se me ha ocurrido y a mí este diseño me mola, ¿no? Si tuviese que hacerla en un mundo survival, pues la haría así, ¿no? Yo creo, porque mola bastante, ¿no? Este diseño, no sé, a mí me gusta Bueno, este diseño también es para hacerlo por fuera de casa, ¿no? Si quieres hacer una mina como lo tengo yo en survival, pues no te vale, ¿no? Este diseño Pero, o sea, te vale lo que estoy haciendo, el... O sea, no me regala el diseño desde fuera, ¿vale? Lo que está dentro de esto sí que te vale También es recomendable que dejéis por aquí atrás una entrada, ¿no? Para entrar y, bueno, pues poner todo esto Voy a pasaros a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Lo primero que necesitáis es bloques, ¿vale? Necesitáis bloques porque sin bloques no vais a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, esto depende de vosotros, ¿vale? Poned cuatro siempre en el primer lado, ¿vale? Y en el siguiente lado, pues poned ya los que vosotros consideréis Voy a hacer... no voy a hacer tan algo como ese Básicamente porque creo que no es necesario, ¿vale? Hay mucha gente que, por ejemplo, pociones de veneno en un mundo survival No la queréis absolutamente para nada O pociones de invisibilidad en un mundo survival no lo queréis para nada, ¿no? Entonces, se puede hacer más pequeño que esto, ¿vale? Así que nada, vamos a hacerlo así Voy a quitarme este bloque de cuarzo y voy a ponerme un bloque de cuarzo normal ¿Vale? Un bloque de cuarzo normal Este, por ejemplo Vamos a coger este normal Es normal, ¿vale? O sea, no es nada Cada uno hacéis la ecuación como queráis, ¿no? Ya os digo que no hace falta que tampoco la hagáis como esta, ¿vale? Podéis hacerle como dé la gana Entonces, encima de... Bueno, vamos a coger botones porque tampoco los tengo aquí a mano No sé por qué Cogéis botones y los ponéis en cada uno de los bloques de... De cuarzo que hayáis cogido, ¿vale? Depende de los que cojáis Pues necesitáis más botones o menos, ¿vale? Y ahora, encima de tal Cospilláis y ponéis lámparas de redstone ¿Por qué lámparas de redstone? Bueno, pues lámparas de redstone Simple y llanamente se encienden cada vez que tú lo pulsas Y sabrás que has seleccionado, ¿no? Porque igual hay veces que... Y te voy a hacer de fuerza Y de repente las a este sin querer Y dices, ostras, no sé cuál le he dado Luego ya podéis venir ahí Y como veis, bueno, pues os puedo demostrar que... A ver, voy a quitar esto Funciona, ¿vale? Se han hecho las de fuerza 2 De splash, como lo hemos dicho, que se hagan, ¿vale? Entonces, encima... O sea, en los cuadros... Te voy a quitarme los botones En las lámparas estas ponéis cuadros, ¿vale? Los cuadros no se deberán para saber Qué le estamos poniendo a la poción, ¿vale? Porque si no sabéis, vamos mal, ¿vale? Vamos a poner una... Una poción de stand de estas aquí, ¿vale? Una potion stand Una preving stand Aquí, ¿vale? Y encima pondremos una tolva, ¿vale? Una tolva Y ahora, en cada uno de cuarto Pondremos un dropper, ¿vale? Son droppers No sé cómo son soltadores en español Si no me equivoco, ¿vale? Porque no son los otros, ¿vale? No son los... No sé cómo se llaman ahora mismo Hoppers No, hoppers no los otros No sé cómo se llaman Y los... No son dispensers, ¿vale? Son droppers Son más fáciles de craftear que los dispensers, ¿vale? También lo digo Aquí, bueno, pues podéis hacer... Yo qué sé Puedes acabar esto, ¿no? En plan... Sí, bueno Si lo tenéis en una cueva Ya os digo Una cueva es más fácil de hacer, ¿no? Como lo tengo yo en Surby Porque no tenéis que hacer Decoación externa Pero por fuera os va a quedar muchísimo Muchísimo más bonito, ¿vale? Así que nada Vamos a... Vamos a acabar esto Esto por aquí así Y ahora Eh... Pondremos los... Eh... Ponemos un dropper Aquí irá el agua, ¿vale? Eh... Vamos a pillar agua Eh... Os lo explico por qué Porque es simple y llanamente Más sencillo tenerlo aquí ¿Podéis tenerlo aquí? Sí, podéis tenerlo aquí Pero... Es más útil tenerlo por aquí, ¿vale? Ya lo... Lo digo porque... Porque lo he probado, ¿vale? Y es mucho más útil tenerlo por este lado ¿No? Entonces rellenaríamos esto De agua, ¿vale? Lo tendríamos por aquí lleno de agua Piri, pi, 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 pi Y ya está, ¿vale? Entonces ya si le dais aquí Le pillar otra de agua Y así pues... Eh... La pongo ahí Ya directamente, ¿veis? Eh... Como veis pues le das al botón Y ya pones el agua aquí, ¿vale? Y ya las das y ya pones el agua Eh... Os recomiendo tener mucha agua, ¿vale? En un cofre Muchísima agua puesta Para... Para que no se os acabe Y ahora, eh... Ponemos... Hopper aquí, y ahora, extendéis los hoppers Por todos los Los hoppers, por todos los Droppers que tengáis, ¿vale? Pues si tenéis Todos estos droppers, pues todos estos droppers, ¿vale? Ya digo, esto depende mucho de todos los droppers que queráis poner Porque no siempre va a ser lo mismo, ¿vale? Acabaremos Un poco la decoración así un poquito, ya digo, no voy a Decorarlo porque ya he decorado esa, ¿vale? Más o menos para que tengáis el ejemplo, y tampoco es plan De decorar otro, ¿no? Igual, porque no tiene Sentido que decore otra, pero vamos a acabarlo así, aunque sea La estructura, para que veáis, ¿no? Como sería Vale, perfecto, entonces, por aquí Diréis, ¿vale? Y ahora Como, por ejemplo, metemos Para hacer pociones, ¿no? Pues es fácil, a ver, vamos a coger Vamos a coger Glowstone, vamos a coger Gunpowder, vamos a coger redstone, ¿vale? Y vamos a poner Gunpowder, esto Y esto, ¿vale? Y lo metemos, pues Esto por aquí, esto por Aquí, y esto por aquí, ¿vale? Y lo que tendremos Ya es hecho este mecanismo, ¿vale? Lo cual Pues por este lado de aquí, lo recomiendo poner de este lado ¿Vale? También podéis poner Lo que voy a poner yo aquí, que es La... La nerd bard, ¿vale? También la podéis poner por este lado Pero yo lo recomiendo poner por aquí, ¿por qué? Porque No sé, es más cómodo, al menos Para mí me ha sido más cómodo tenerlo en ese lado, ¿vale? Y luego, pues ya por estos lados De aquí, pues ya iremos poniendo las Pociones que queramos, ¿no? Pues por ejemplo Resistencia del fuego, nos metemos Salud instantánea, metemos fuerza Y vamos a meter De salto, ¿no? Por ejemplo Fuego, tal, tal y tal, ¿vale? Y lo tenemos por orden Una, dos, tres Y cuatro, ¿vale? Perfecto. Y vamos a meterlo nomás porque Tenemos para ello, tenemos sitio de sobra Para ello, así que vamos a hacerla de regeneración Sí, 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 de regeneración vamos a poner Ahí está Claro, esto es más complicado en survival, ¿no? Porque tienes que conseguir las Los recursos, ¿no? Para ello Así que, bueno, ya veis que eso me ha quedado bastante Más bonito, ¿no? Tiene más cosas y tal Pero bueno, este es más simple, ¿no? Es igual que ese, ¿vale? O sea, simplemente si quieres hacerlo más largo Es poner más hoppers y más droppers igual O sea, no tiene más, no tiene mucho misterio, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis el agua Quiero hacer pociones de salto No de salto, no, de generación Una, dos Vamos a hacer regeneración splash Más largo ¿Vale? Como veis, pues aquí se está haciendo ya esto Y aquí, pues, por orden, ¿no? La queríamos por orden De regeneración, de splash Y de ocho minutos, ¿vale? Es sencillo, ¿vale? No tiene mucha complicación Y ya digo, esto ya pues lo podéis decorar como queráis Como si le queréis poner aquí diamante, ¿sabéis? O la pila azul y cogeis aquí la pila azul y ¿sabéis? Y como si le quieres aquí meter... yo que sé Toda la decoration, ¿vale? Yo que sé, haz de la pila azul y no queda nada bien con los materiales que he puesto, ¿vale? No queda nada, nada bien Pero oye, tampoco tengo yo que... Es que no pasa nada, ¿no? No queda bien, pero yo que sé Tampoco hay que ser científico, ¿no? Yo creo que está así bastante bastante bien Y nada, poco más Voy a esperar un poco para que veáis que es verdad que se hacen las pociones Ya simplemente va a quedar un poquillo Y luego, pues yo que sé, cuando las recojáis Pues podéis hacer otras pociones, ¿no? Ya les digo, es un mecanismo sencillo Tened cuidado de no poner los droppers ni por encima ni por debajo de las tolvas, ¿vale? Ponedlo en su altura En la altura correcta, ¿vale? Si queréis más tutoriales de otras cosas que tengan survival También podéis ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Os haré tutoriales de todos los mecanismos que tengan survival Simplemente decidme dejar de hacer el mecanismo de no sé qué De la parte de survival de no sé dónde, ¿vale? Decidme ahí en los comentarios Y luego si queréis que haga mecanismos de... ¿Dónde suena la araña, tío? ¿Dentro? Y luego si queréis mecanismos que no estén en mi casa Pues también me lo decís y los miraré hasta dentro, tío Los miraré y también os lo puedo detraer, ¿vale? Así que nada, chicos Como veis, ya está hecho Regeneración Funciona perfectamente, como veis Pues funciona, ¿vale? O sea, no es ninguna trampa ni nada ¿Con qué mataba la regeneración? ¿A estos los matabas? No, los matabas con porción de vida, ¿verdad? Pues nada, no se puede Pensaba que sí, pero no No A ver ¿Y los creepers? Los creepers son chistosos Porque si tú le das con... Un mechero ¿De dónde están los mecheros? Yo esto no lo sabía hasta hace poco, ¿eh? O sea... Mirad Si le das con un mechero, explota, tío ¿Habéis visto qué divertido? Es súper divertido Vale, nada Voy a dejarlo por aquí Porque creo que es un desmécil y no tiene sentido Así de, chicos Espero que os haya gustado Live, un saludo Y nos vemos al próximo Buu-hu-hu Like si te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina